Hey Chiva hermano, la tumultuosa relación entre Alexis Vega y Chivas de Guadalajara parece estar llegando a su punto crítico. Con el jugador alejado del club por cuestiones de indisciplina, las especulaciones sobre su futuro son más intensas que nunca. Este episodio, marcado por actos de indisciplina y mal desempeño en el campo, dejó a los aficionados en vilo y con un sentimiento de decepción. La incertidumbre que se cierne sobre el destino de Vega está a punto de resolverse, con los tigres de la UNL emergiendo como un ansioso pretendiente. Y eso, amigos míos, podría cambiar las reglas del juego para ambos clubes. Chiva hermano, la directiva de Chivas se enfrenta a un complicado dilema respecto a Alexis Vega. Perdonar una y otra vez los actos de indisciplina socava la autoridad del club, pero perder un talento potencialmente valioso sería una decisión difícil de aceptar. Por otro lado, Vega, un talentoso jugador de 25 años, necesita urgentemente volver a su mejor fútbol. De concretarse el traspaso a tigres, tendrá una oportunidad de oro para revitalizar su carrera. Los tigres no ocultan su ambición de perseguir estrellas. La posible adquisición de Alexis Vega para unirse a André Pierre Gignac es un movimiento que sin duda entusiasmaría a los aficionados. Ambos son jugadores excepcionales y su asociación podría ser una pesadilla para las defensas rivales. Sin embargo, la pregunta es si Vega podrá estar a la altura de las expectativas y recuperar su mejor juego. Chiva hermano, este es uno de esos momentos cruciales en el mundo del fútbol que dejan sin aliento a aficionados y observadores. ¿Alexis Vega pasará a tigres? ¿Y si lo hace, será ese el cambio que necesita para resurgir como estrella? Una cosa es segura, el destino de Vega está en el centro de atención y él tiene la oportunidad de redimir su tumultuoso pasado. Los fanáticos de Chivas están ansiosos, los fanáticos de Tigres tienen esperanzas y el resto de México observa con gran interés. El fútbol es impredecible y eso es lo que hace que cada temporada y cada transferencia sean tan emocionantes. Es hora de esperar y desear lo mejor. Chiva hermano, deja tu comentario sobre lo que piensas al respecto. Y si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal, y deja tu like para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal, y hasta la próxima, Chiva hermano.